listo ahora si vamos a hacer este try vamos a hacer el intento con los reinicias una partida estándar vámonos example x gamer como estás papá bienvenido al streaming te doy suerte gracias misiela a ver ya la barra en el inicio a ver a ver que se puede que se puede ahí les voy ya les contestó aló al más fuerte que tengo la tuba vámonos alé más fuerte que tengo una tuba esto vámonos de aquí vamos a ir apalancar un segundo cinco te pasaste creo que la embarré en el principio cuando nos levantamos de la cama pero bueno todo se aprende esto es un desastre tras otro es lo de arco tenemos que completar al menos uno uno que hagamos bien uno que hagamos bien joder tiene que ser una pesadilla porque hay tantos infectados es lo que pasa oi vamos a ir ¡Clario Rocio! ¡Joder esto! ¡Va! No, no es número 50, ya es el número 12. Intento 12, intento 12. A ver, 2. Vámonos. Sí, 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 12. Guiño, guiño. No, allá de arriba dice 12. Me disculpas y me disculpas y lo que quieras, pero allá dice 12. ¿Qué hubiera pasado si Jill no hubiera podido acelerar el carro? ¿Qué hubiera pasado si Jill se hubiera montado un carro pero no tuviera llaves? ¿No se lo han pensado? ¿Ven cómo les cambió la vida? Vámonos. ¿Qué hubiera pasado esto? ¿Habrá que dar un rodeo? ¿Eh? ¿Qué sabes de ese monstruo? Nada. Nunca he visto algo así. Pero no es un zombi. No parará hasta conseguir lo que quiere. No creo. ¿Te gusta eso en un hombre? Para nada. Es todo tuyo. Te prometo que estás en buenas manos. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella, el VCS. ¿Lo dices en serio? O sea, ¿me tomas el pelo? Vosotros habéis provocado esto. ¡Alto, alto! ¿De qué estás aquí? Vámonos. ¿Qué crees? Yo voy al refugio. ¿Vienes o no? Vamos. Es por aquí. ¿Por qué yo quiero? No porque tú me digas. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Habrá provisión. Una, dos, tres. Oiga, Lina medio vino, saludó y se fue, ¿no? Entonces ya se queda todo el streaming. Gil. Gil. Soy yo otra vez. ¿Ya estás fuera? Estoy en ello. ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles. ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Muy bien, Gil. Muy bien. Muy bien. ¡No mames! Ese nunca sale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora sí se leyó por salir? ¡No mames, Gil! ¡Te deseo más suerte! ¡Gracias, San Paul! ¡No mames! ¡Eso nunca pasaba! A ver. Dos. Una. Dos. Una. Estoy cogiendo el tiro de eso de las escaleras. Antes no podíamos hacer eso. A ver. Bueno, cinco segundos. Ah, si me alcanzo a agarrar. A ver. Y ahí no bajé las escaleras. O sea, yo hago una vaina y hago otra. Dice, ya le cogí el tiro a lo de las... A lo de las estas. Y ahora no lo hago. No. No, no, no. No, no él hace escaleras. Tengo que apagar esto Ahí está Vámonos, vámonos, que se puede, Jonathan Bien 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 Tengo más suerte Su apoyo me gusta, su apoyo me gusta 1, 2, 3 Vamos, se puede, se puede Combina esta por si la actúas Y... Bien, bien Hola Aniela, ¿cómo estás? Buenas noches, milagro Que llegó Vámonos ¡Mi mierda, perro! ¡Vámonos a mejorar los tiempos, papá! ¡Oh, que sabía que iba a pasar! ¡Uff! ¡Vámonos, vámonos! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos! ¡Vientos! ¡Marica, bajé 27 segundos! ¡What! ¡Súper bien, huevón! ¡Bajé 27 segundos! Estará en las oficinas de la compañía Por desgracia, solo puedo decirte que está por esa zona Ni siquiera sabes qué edificio es ¡Menuda ayuda! Gracias, compañera, estoy en ello No soy tu compañera ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Carlos! ¡Esa cosa sigue con vida! ¡Me persigue! ¿Cómo? ¡Corre! ¡Vuelve a la estación! Bien Quiero llevar esto por si acaso Tengo muchas curas pero Pues nunca sobran, ¿no? ¡What! ¡Párate! ¡Vámonos! ¿Qué haces? Querías usar la cura, ¿no, Jonathan? Uf, 26 segundos Bien El tren está parado en Redstone Street. Hay que llegar a la estación de Fox Park ¿Lo puedes programar? Soy la Super Poli. Dalo por hecho Se ha confirmado la ruta Carlos, soy yo. He terminado de planear la ruta Y dura como el acero, dice A ver No quiero la pólvora. ¡No! Eso sí ¡Estíbalo, mi cielo! Solo si quieres, ¿no? Es Gil una chuleta Una chuleta Totototota What? ¿Qué te da Gil? A ver, esto ya no más Esto ya no más La planta sí Vámonos Con silencio No mames ¿Qué? 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 Bien Mira qué por no dispararle he perdido tiempo Uy, ¿qué? ¿Qué? No, 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 ni, no, no, ni, no, ni, 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 ni. Vámonos Vamos Bastia Inmunda ¿Quieres Estars? Yo te daré Estars Dale Dale Jhin, vici el agua a Lantayn Regogió un minuto, bien Un minutazo, es que no es un minutico, es un minutazo Y vamos mucho mejor armados que la otra vez Vamos mucho, mucho, mucho mejor armados que la otra vez Se viene, se viene el speedrun, se viene el speedrun, mi gente A ver... ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué? ¿Sigue yo? ¿Cómo sigue yo? ¿No mami? Se ha sido más suerte, gracias, gracias Toda la suerte es bienvenida ¡Gracias! ¡Gracias! Bien Pero otra vez, Gil Segunda vez que lo haces Dos, tres, cuatro, cinco ¡Abre! ¡Abre! ¡Vámonos! 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 Mucho mejor, muchísimo mejor, weón Una Vamos bien, vamos súper bien, gente ¡Gracias, adiós! ¿Va todo bien? Sí, estoy viva Lo he perdido ¡Uy! Genial El metro está listo Nos iremos en... ¡Pero esquívalo! ¿Por qué tengo que hablar cuando la voy llevando bien? ¡Pero esquívalo! ¡Cristos! Así se puede lograr, yo digo que sí. Pues vamos súper bien, vamos súper bien. ¡Opresor! ¡Vámonos! ¡Sí, vamos a guardar una vez! ¡Ah! ¿En serio, Jonathan? ¡Ah, vaya! A guardar una vez porque este run low ya vamos bien. A ver. El lanzagranadas no lo cogimos, pero pues vamos a coger las granaditas, que es lo que nos importa. Para ahorita más tarde. ¡Ah, es Jill! ¡Dos! Combina esto y usa esta. ¡Pero Jill! ¡Pero Jill! Necesito esquivar esta. ¡Oh, man! ¡Vámonos! 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 ¡Verga! Todo por no recargar, weón Estaba solo cuatro disparos, weón Uf No, nada, ya valió Vamos súper bien Uf Un minuto seis, bien, vamos bien, vamos bien Uf, joder, pucha Vámonos A este speedrun lo vamos a terminar, sí o sí Uf, joder, pucha, 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 p Gracias, Kendo, por siempre intentar matarnos. Vámonos. 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 Eso estuvo cerca. Eso estuvo cerca. Ahora a correr, eh. ¿What? Lo esquive. Sepa la madre cómo lo esquive, bro. Uff. Ok. Vámonos, vámonos. ¿Qué se puede, joder? ¿Qué se puede? Jill, ¿estás ahí? Sé cómo librarnos de ese cabrón. Ve a la estación. ¿Y llevarlo a tu posición? No pasa nada. Confía en mí. Confío, Carlos. Vamos. A ver. ¡No pasa nada! ¡Córrele! ¡Córrele! Bien. Cuánta muerte, cuánta destrucción No, este run ya lo vamos a terminar Vamos amigo, creo en ti, gracias, gracias Viene la parte del Carlitos Bueno, luego me curo Vámonos Oye mi hermano, gracias por la descripción Oye, gracias por suscribirte y recuerda, tranquilo viejo Bienvenido a la familia, no más ¿Cómo estás? A ver Vámonos, inició Carlos RP Pila detonador, necesitamos a... Ah, la pila detonador Creo que la cagué Ven a por mí ¡Abre! ¡Déjale! ¡Vamos! Vámonos ¿Cómo es que vuelvo? Coloqué mal eso, huevón La pila del detonador No iba ahí Inició Carlos Y va hasta ahí El segmento estuvo mal La embarré, la embarré Vale Te llamo si encuentro algo Vale ¡Tú también! ¡Tú lo matas! A ver Y entonces tú lo matas A ver Te, me recibes ¡Vámonos! 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 Carlos, la oficina de Stars Está más adelante Recibido Vámonos Quieto Hola Alex Otra vez Yo creo que ahora Daniela se puso a Alex A mí no me engaña Es de los que está salvando A cada rato Casi la cago, huevón Otra parte de las peores del mod Eso sí Tienes toda la razón Y era 106 Unas balitas Siempre vienen bien Y 109 Una granada No la sé lanzar Pero pues sirven Soy pendejo, huevón Ahí te quedas Ahí te quedas Ahí te quedas, mi cielo Alex, no vas a la madre Gracias, Alex Por ese cambio Carlos, este terminal Ahí está Combinar Vámonos Está mal esa vaina De la oficina de los Stars Me toca devolverme una Pero no me acuerdo si me devolvo con F4 Pero no me acuerdo Pero no me acuerdo Bueno Ah, marica ¿Saben qué me faltó? La cegadora, huevón Bueno, pues que No, marica Cuando coge la granada Cegadora Se me olvidó Esta cosa Listo Necesitaré tiempo Mira a ver Si podemos usar Vámonos Lancé bien la granada Ah, sí, pero Es que hay algo Voy en Nemesis 2 Pero todavía no he hecho eso Salir del subterráneo Creo que voy Uno adelantado Espere Necesito cambiar eso Porque creo que No he adelantado Pero no me acuerdo Cómo devolverme uno F4 F4 Con F4 A ver Ahí Soy la única con vida Yo soy original El Braden sí Si no come de nada ¿No? Vámonos Las minas Ah, ya no tengo espacio Ok Ok Esto Y déjate esto Listo Listo Vale Cuatro Vierga No me acordaba Este tipo Huevón Me asusté No, man Me asusté Huevón Huevón Huevo Un pendejo Shit Soy un tonto advisory solo tengo una bala vámonos cuídate Alex ah, bien Jonathan quito balas como un carajo a serio como vas a fallar mande la granada a la M calculado ok no tan calculado como pensé no tan calculado como pensé no tengo balas weón hay pena si no le salgo la mina la botea la M pero si solo tienes una como te vas a poner a hacer animaciones que no vienen del caso bueno donde hay más balas weón allá hay balas uy balas de todo weón ah que paso si quieres puedes recargar rápido mi amor bueno entonces busca minas pero no hay más minas ¿dónde está? ah 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 joder joder como hay gente que lo o sea siete minutos más y la gente lo rescata weón como hay gente que es tan buena Carlos sigues ahí venga ya me vas a fallar justo ahora como le harán weón como le hacen como le hacen sinceramente o sea hay gente que lo rescata en 48 minutos como un carajo eh respóndeme maldita a ver a la parte de él Carlos Tyrell ¿dónde está Barda ahora? tiene que estar no tengo tiempo para esto no tengo tiempo para esto exacto no tengo tiempo para esto no tengo tiempo para esto no hay vamos a ver vamos a ver vamos a ver eh combina estas descartate esto son expertos Bob! expertos! a ver tengo que ir primero acá ah, hola era para el otro lado ya no me acuerdo bien las cosas de por acá ya ve lo que era, a ver se supone que está por acá ah, acá listo el abre así las puertas a lo mal hecho ya este man ya se levantó ahora sí ahí está tarjeta y la granada la granada se ve ahora, esa es muy importante ¿qué más hay? no más si quieres bótate esto, ya no lo vas a usar de una vez coges balitas y vámonos eso me prende no mames no mames fuck maldito what a de ver una muerte, una muerte oh, yo a este run yo ya no lo voy a volver a iniciar la chimba estás pendejo si quieres curate si quieres solo si quieres te puedes curar pues putas ¿en serio? ¿qué me devolvió? vamos a volar mi cielo quieto quieto ese Carlos es todo lo de las armas es como si no hicieran nada exacto 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 calculado ¿por qué no usé la granada arriba? porque la quiero usar precisamente acá esperen que me muerda clásico ah bueno, no no hubo necesidad combinada eso combínalo con una tarjeta Jonathan estás bien tonto todo todo lo que quiero saber es que hacían los documentos en tu oficina ¿con quién te crees que hablas? soy el maldito Nathaniel Bard o sea en este momento casi que en este momento hay alguien que ya termina el juego estoy intentando vacuna papá vale Jill aguanta eh la tengo bien voy para ti ten cuidado cuidado ahí te quedas mi cielo ahí te quedas mames huevos huevos por dos huevos por tres te vas a poner bien mejor que me equipe parece que hay vamos a ver cómo nos va exacto ahora viene lo bueno empiezan los chingadasos estamos o no estamos activos papá estamos pero activos super concentrado nivel dios azul vámonos suele hacer tiempo suele hacer tiempo guardia donde salió este vámonos 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 Uy exactico esas balas El montón de némesis, eso sí, que me ahorro, y me ahorro Puto zombie, ¿es en serio? ¿Quién me pegó? No entiendo ¡Casi lo tengo! Uy, ese ando y salió Yo creo que va a tocar curarnos ¿Y ahora esto? ¿What? Lancé una granada bien ¿Pero qué está pasando? Lancé una granada bien ¡Mate a todos! Carlos, quizá puedas derribar esa columna con el explosivo Ahora lancemos bien ¡Vámonos! A la primera ¿Qué le hiciste a Jonathan real? No lo sé La ganzúa, güey La ganzúa ¡Vámonos! Una, dos, tres Casi una hora, sí señor ¡Vámonos! Una, dos, tres No me gusta que las armas estén en esta posición Porque no me aprendió bien estos Así Tú Ah, bueno Tú sí estás bien Necesito es que la escopeta Estés acá Y ya Para ubicarme bien Es que yo estoy acostumbrado a tener las armas así Aunque en el Fortnite sean diferentes Pero puede ver ¿Cómo es posible que nadie en el hospital haya notado esto? Vámonos Vámonos Que se puede, que se puede ¿De cuánto era el tiempo más bajo? Espérame El tiempo más bajo, más bajo, más bajo de todos Está en 48.30 En esta dificultad El récord mundial El infierno Está en 47.56 Listo Debo admitirlo Respeto tu tenacidad Pero me temo que el juego llega a su final ¿Crees que ha terminado? Ahí se levantó Ahí te quedas, mi siela ¿Te pasaría ese modo infierno? Ni siquiera me he pasado el pesadilla Imagínate Pero pues sí, obvio me lo pasaría Si todo va bien Sí Esa vaina Acá y allá Balas de escopeta Bien Y balas de pistola La vaina es que no me haya gastado los espacios Bueno, la ganzúa ahorita la quitamos Gil, solo era esquivarlo Has esquivado 20.000 zombies Y estos no El modo infierno me lo pasaría Pero de momento no como speedrun Hasta ahora estoy nuevito De nuevo En este En este modo La tuvieron una grana Vámonos Vámonos Perros Bueno, nos fue súper bien Nos fue súper bien Mira, que salvado Que salvado Si te pusieran un reto De cómo pasar el modo infierno Con solo pistola Y sin recibir daño Lo harías Pues Cuando sea bueno Sí Ah Bola Que me distraigo Me distraigo No les digo A ver Gracias Gil Deja que te muerdan No Como que nunca De pronto Ah ¿Por qué cogiste pólvora Mi amor? ¿Y te pones a recargarle en la cara a este tipo? Gracias Vámonos Una horita Vamos Vamos para el NES 2 ¡Hala! ¡Venga! ¡No! Digo 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 Así que Nos vamos Para el NES 2 ¡Wow! ¡Pero ¡Pero por favor Mojín! No te vayas a morir Ahorita ¡Por favor no! ¡Por favor no! ¡No te mueras! ¡No! ahí te quedas necesito curarme necesito curarme hay algo para curarme la vacuna está más adelante esa maña de estos me necesito pasar primero a ver bien, acabemos con esto bien, pero necesito combinarla con algo si me muerden una vez ya valimos mala llave tiene que haber algo acá para curarnos no hay nada para curarnos, no te lo creo no hay nada para curarnos me pusiera el reto de no usar ninguna arma no sé si puedo usar ¿qué? no sé si puedo usar las armas con los jefes y no voy a recibir ningún daño pero en modo infierno todavía no creo no soy tan áspero anulación completada ¿cuál es el spray de abajo? creo que ya toca con los sprays de abajo ¿cuál es el spray de abajo? yo no lo vi creo que acá no hay ¿por qué cogiste pólvora, mi cielo? ah, sí, abajo hay sprays sí, cierto uy, marica esos sí son reflejos bien, reflejos 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 vamos será la fuente de energía vámonos pues sí, salvia acá estamos uy, bien bien, bien ya ya lo que pasó ahorita es ponerles a estos unas minas ahí vamos, ahí vamos vamos a ver a ver mamis creo que va a haber F gente alicen sus F en el chat no, baila F porque ya no tengo con qué no, baila F F F ya no tengo con qué darles no tengo con qué darles a los de abajo ¿cómo le voy a dar a los no, 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 no he jugado acá los de último no, baila no, baila esto parece necesario para elaborar vacunas ¡Deal! Creo que ya valió, ¿no? Ya va yo no tengo balas weón Creo que he cogido fórmula No, mateme Mátenme, mátenme Mátenme porque qué Y no guarde weón Me toca esquivar a los de arriba Y no gastar las balas en ellos porque paila No puedo hacer mucho Ya estoy con el tema de la vacuna Te voy a dar puesta esa vacuna arriba A ver cómo nos va Ya, uy, bien Ahí salió otro nuevamente Y no 아�F medicine Número un auto La boca Estoy dando sin Estoy dando A ver ¡Gracias! ¡Joder! ¿Qué caras si me viene ahí en esta pólvora? ¡Uy, una planta! ¡Vámonos! ¡No, no he sacado el rango de ese modo normal! Para iniciar la síntesis de la vacuna, coloque los componentes en la cámara. A ver, al revés. Ya casi, mi gente, ya casi. Pero cuéntenos si les está gustando este tema de speedrun. Ahí ya poquito lo vamos haciendo para todo mi puente, todo mi pueblo. ¡Balas para magro, no! ¡Déjate! Ahí está. Ahora este no me sirve. ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Gracias por compartir el directo example! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos hacia los zombies güey! No sé, ¿dónde hay? Uy, balas A mí me iba a quedarme sin balas, güey No me acuerdo de dónde hay balas acá Ah, pendejo Ya desperdicé una granada Ya vi, mi amor Detrás del octavo tanque Ahora, acaba con el cabrón Ah, marica Eso, vete a correr, vete a correr Aquí vienen más Número dos Es mío No era mi objetivo Pero me lo quedo Y las minas ya las gasté ¡No mames! ¡Uy, gracias! ¿What? Nemesis, gracias Gracias, Nemesis ¿What? Gracias, Nemesis Nemesis Déjame salir Más de camino ¡A tu derecha! ¡No carritas! Creo que le quedan pocos huelles Ah, no, tengo balas Si queden No 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 ¡Vámonos! ¡Hola Julián, ¿cómo estás? Bienvenido, papá. ¿Cómo te va? Una, dos, tres. Qué pena que no te saludé, pero es que tú entenderás, ¿no? Bueno, y guardar porque este es el nemaisis final. ¡Vamos! 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 ¿Qué se puede? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! El criamiento del proceso, por favor reactiven las fuentes de energía. ¡Mierda! Necesita... ¡Lo has notado, eh! ¿Quieres más? ¡Vámonos! ¡Dos fuentes sin activar! ¡Lo sé, ya lo sé! ¡Dos! ¡Vámonos! ¡A ver, muéstrate! ¡Wii! ¡No mames! ¡Te vas a morir! ¡No mames! ¡No mames! ¡Gis! ¡Por cantar victoria, lo les digo! Todas las fuentes han sido activadas. ¡Activación en proceso! ¡No sé cómo acabar contigo! ¡Vámonos! ¡Y lo hubiera hecho en menos tiempo, gente! ¡Lo hubiera hecho! ¡What! ¡What! ¡Lo hubiera hecho en mucho menos tiempo! ¡Pero me morí varias veces! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que se puede joder! ¡A la primera como siempre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde están esos likes? ¿Dónde están esos compartir? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Una, dos! ¡Vámonos, Jill! ¡Tenemos que terminar esto antes del puesto 74 del este! ¡Vámonos! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Carlos! ¡Una hora, veintinueve, cincuenta y nueve! 1 hora 29.59 Bueno mi gente tenemos que dejarlo Tenemos que dejar los créditos Que son lo que nos hace Que nos diga el tiempo final 1.21 Vámonos 1.21 Lo logramos No se si 1.20.59 O 1.21 No se la verdad Hola amigos perros como estas Lo logramos No se si es 1.29 O 1.22 1.20 1.20.59 O 1.21 No se Tienes mi respeto Tienes mi respeto Stark Lo logramos Dale G Y dale G Ahora el tiempo final Resultados Toma tu rango Ese Tomala 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 Gracias mi gente Por estar presentes Este es mi Lo ponen por acá Tienes mi respeto amigo Grande Puesto 65 Más o menos Más o menos Vamos a ver Bueno gente Este fue el speedrun Vamos a darle Detener grabación Así sepa la página Tienes mi respeto Tienes mi respeto Tienes mi respeto Gracias.